...21, conduce Antonio Malmazari. Todos los sábados a las 20, quédate a disfrutar nuestras noches con Nancy Lamas, Dani Durán y Sol Treseguet por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo, en un vuelo directo y sin escalas al corazón de la Ciudad de Buenos Aires, con la mirada de sus protagonistas. Conducen, Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Bienvenidos, muy, pero muy buenas noches cuando son exactamente las 8 en punto en la Ciudad de Buenos Aires. Pero qué noche, Baglietto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. Una noche de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, legislatura porteña, porque este es un programa de SUTECBA, trabajadores de empleados de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro secretario general, Amadeo Llenta, nuestro referente por zona centro, Cristiano Trovato, y Gaby Trovato, nuestro referente por Encuentro Joven. Y hoy tenemos a los compañeros, tenemos a Gustavo Muñoz, a Jorge Muto, a Nazareno, a Ricardo, todos los compañeros del Palacio Municipal, y que tenemos esta semana algo importante. Y tiró la pelota. ¿Qué va a pasar esta semana en la legislatura porteña? ¿Qué sería? Esta semana... Hola, primero. Mal educado el tipo. Ya la tenemos. Sí, la hora, la hora, la tomamos juntos. Es su formalismo para la gente que... Exactamente. Pero no importa, esto es una mesa de café. ¿Qué pasa esta semana, muchachos? Este jueves, como cada 24 meses, como marca la ley, se renueva la delegación gremial legislatura, de la cual, históricamente, de toda la vida, desde que venimos de la UEM y hoy SUTECBA, vamos a la lista de unidad. Este jueves se vota en la zona de la escalera de honor, digamos, del Palacio, la lista de unidad entre los compañeros de la Azul y Blanca, conducida por Amadeo Genta, y la Azul, a donde correspondemos Daniel y yo, por ejemplo, que es Patricio de Termini, pero la lista y nuestro secretario general, obviamente, es uno solo, y nuestro secretario junto es uno solo también. Digamos, es un formalismo, digamos, esto, ¿no? Los colores están buenos para dentro de casa, pero para afuera, el SUTECBA demostró históricamente que es una sola fuerza de unidad, digamos, y es una piedra consolidada en el mejor de los sentidos. Es bueno escucharlos hablar que comparten un proyecto en común, Azul y Blanca, Azul, importa los colores, importa SUTECBA. ¿Cómo creció la simbiosis entre las dos listas que pertenecen a SUTECBA? Los trabajos que hicieron juntos, los trabajos que van a realizar, los proyectos que tienen, los proyectos que empezaron en un sueño y terminaron viendo la luz. Buenas noches, mi nombre es Gustavo. No, esto empezó hace muchos años, ya el ex Consejo Liberante. Ahí siempre fuimos en unidad, siempre fuimos un solo gremio, y como dice nuestro eslogan, unidos y solidarios. Y se puso más fuerte cuando tuvimos la desgracia que nos hicieron echar a todos en el 97, 98, fue una gran lucha que tuvimos los trabajadores de la legislatura, que nuestro secretario María de Ollenta se puso a la cabeza de nuestro reclamo. Y así quedamos, y siempre fuimos juntos, porque no tenemos problemas nosotros. Ahí adentro, ¿no? Digamos, de colores, como dijo Jorge, son colores nada más. ¿Qué proyectos tuvieron, empezaron como un sueño y vieron la luz? Buenas noches, mi nombre es Daniel. Y los proyectos, básicamente, fue primero la creación de nuestro convenio, donde nosotros plasmamos todas las ideas con respecto a los derechos de los trabajadores legislativos, y donde nosotros incluimos muchos puntos que fueron tomados hacia afuera como ejemplo. El tema de vacaciones, el tema de los derechos de la carrera, el acceso... Ahí lo voy a corregir a Daniel. Un punto que fue fundamental, no solo para nosotros, sino para todo el gobierno de la ciudad, y especialmente para nuestro sindicato, es el fondo compensador de la ciudad. Ah, ahí está. Gracias a nosotros, hay muchos compañeros, muchas reparticiones, que lo están reclamando y algunos ya los tienen. Contanos, ¿qué es el fondo compensador y quién nos cobra? El fondo compensador nace el 1 de julio del 2007. Vicepresidencia primera del doctor Santiago Estrada, muchos lo conocen por historia en la Argentina. Digamos, Santiago había estado en el PAMI muchos años. Él había conformado un fondo compensador en el PAMI, que después, bueno, como fue por un decreto, por un decreto lo bajaron y los trabajadores lo perdieron. Hay que hacer, si me permiten, una referencia rápida y cortita. El fondo compensador... La Argentina tenía los 14 fondos compensadores más grandes de la Argentina. Fueron derogados entre gallos y medianoche en la década del 90, con la complicidad de todo el arco político. Esto hay que decir que fue transversal de la política, digamos. De un lunes a un martes, los compañeros de todas las empresas que después fueron privatizadas, se encontraron con... que aportaban entre el 10 y el 15% de su salario durante añares, y se encontraron con las cajas vacías. Pero vacías es literal. Tal fue así que nosotros, los municipales de Capital, con Amadeo y Patricio en la cabeza, perdimos la caja municipal. Porque, de hecho, la caja municipal, como... no era por voto directo, sino que acá el intendente, que todos recordamos, los que estamos más grandes y los jóvenes también por historia, el intendente era un ministro más de la Nación Argentina. El Consejo Liberante no sancionaba leyes, por lo cual era un apéndice del Congreso Nacional. O sea, toda una cosa media rara. Pero es lo que había. Y yo recuerdo, y los compañeros también, todos recordamos, cómo nos chuparon la caja municipal, que de un día para otro también desapareció. Esto fue una jugada política para quedarse con los fondos de los trabajadores. Entonces, ahora volviendo a tu pregunta, en el 2007 nosotros concretamos con la administración de Santiago de Estrada y Oscar Moscarielos como secretario administrativo, que había dejado de ser legislador, Oscar, y un amigo hasta el día de hoy, los dos ambos, firmamos cómo funciona el fondo. El fondo, el compañero y la compañía de trabajo se van con el 20% de su último salario bruto habitual inmóvil al día que le sale el haber jubilatorio en el ANSES en el resto de la vida y es móvil. Esto se lleva al compañero más allá del dinero que le paga el ANSES por sus años aportados. Qué importante, ¿no? Un 20%. Exactamente, el 20%. Y a diferencia de lo que había pasado, porque eso dice referencia a lo que pasó con los 12, 14 fondos que tenía la Nación Argentina, muchas empresas estatales, que nosotros lo hicimos por paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Es totalmente infalible que no puedan volver a hacer nunca más eso, porque una ley deroga otra ley y los trabajadores no hacemos leyes, las cumplimos de última, pero que es lo que corresponde, pero no las hacemos, no las generamos, no las creamos. Entonces, estos fondos, ¿por qué los pudieron derogar en la década del 90? Porque una ley voltea a otra ley, hablando mal y perdón. Tal cual, tal cual. Esto, al estar por paritaria, hay cuatro firmas de un lado que son los trabajadores y cuatro firmas del otro que son las señoras y señoras diputadas. Por lo cual, para cambiar una coma de ese fondo, hace falta ocho firmas. Lo que vos estás contando fue uno de los momentos donde surgen las AFJP y destruyen el sistema previsional argentino. El sistema del 2004. Sí, previsional. Del 2004. O sea que... No, del 94. 94. 94. Ahora, con el fondo compensador, el que se va a jubilar dentro de la municipalidad de Buenos Aires, vuelve a tener como ese tiempo. O sea, lo que se va a lanzar es más el 20%. No, habría que remar mucho en lo que tiene que ver. Por eso están... A ver, hay una complejidad y esto hay que decirlo. Digamos, el compañero Amadeo Genta, con Patricio y todo el Consejo Directivo desde toda la vida, desde hace unos años, por lo menos a esta parte, con este tema puntual, después de la pérdida de la caja municipal, viene haciendo un gran esfuerzo para poder generar esta caja de compensadora. El tema es que hay que calcular que no es lo mismo una manzana, una manzana, que es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una ciudad, digamos, con la cantidad de trabajadores que tiene. Hay una planta muy nueva, pero hay una planta también envejecida, como es todo el Estado Nacional en general. Digamos, acá me hacen reír cuando algunos, digamos, de estas personas que se autodenominan representar a trabajadores, sindicatos y qué sé yo, y tienen las fórmulas mágicas, digamos. Pero después se pones a la cancha y hacen agua. Sí. No, yo diría que ni salen a la cancha, porque digo, es fácil decir, ¿por qué no se saca tal cosa o el fondo? Digo, está demostrado que las jubilaciones están como están en el país, porque necesitarías hasta 6 por 1 para tener una jubilación digna, y no estás llegando a 3 por 1. Tal cual. Lo cual, para un fondo, funciona de la misma manera. Tal cual. Digamos, en la ciudad, de un día para otro, a no ser que alguien nos regale millonadas de carretones de plata, no pasa por la simple voluntad de todo nuestro consejo directivo. Es algo a largo plazo. Tienes un proyecto a mediano y largo plazo. No puede serse un día para otro. Nosotros, ¿por qué pudimos? Teníamos una población joven en el 2007, la seguimos teniendo relativamente joven, y a esto que se le agrega, es una manzana en una ciudad. Tal cual. Una ciudad tiene muchas manzanas, esto es una sola manzana en un cajón. Hablaste... No nos olvidemos que el escalafón general tiene casi 100.000 empleados. ¿Cuánto? Y casi 100.000. Tal cual. ¿Y en legislatura? Nosotros somos, por convenio, 999 deberíamos ser, ¿no? Plantas permanentes. Plantas permanentes. Y estamos en 726 al mes de septiembre. Hablaste, hablaron recién de gente joven. ¿Hubo recambios internacionales en la legislatura? ¿Muchos chicos nuevos? Sí. Acá tenemos el caso de... Ricardo, por ejemplo. Yo tengo unos años más. Sí, la verdad. Algunos de los chicos, sí, tenemos un cambio importante. En la lista que tenemos de unidad ahora, el 4, hay muchos chicos de encuentro joven que lo siguen, por ejemplo, a nuestros ejemplos que son ellos, que tienen más años que nosotros, y están incluidos porque tienen ganas de trabajar, les gusta, acompañan al sindicato. Y bueno, Nazaré no, lo puede decir bien, porque él está en encuentro. Yo ya estoy un poquito pasado en la edad, pero hubo un cambio y se ve, y se ve que los chicos tienen muchas ganas de trabajar. ¿Qué se necesita para ser delegado? ¿Qué tienen que tener? Condimentos que tienen ustedes, que tienen más edad, que tienen más experiencia, que tienen madurez. Madurez. Yo creería. ¿Qué ven a un chico para decir, vos tenés que ser delegado? Yo creo, yo creo, y en esto van a coincidir los compañeros conmigo y yo con mis compañeros. Digamos, yo no creo que uno pueda decir que alguien va a ser delegado o delegado. Yo creo que eso se tiene que ganar. Yo creo que eso se gana en el día a día. Y uno lo que hace, trabajando, estando, perseverando. Y una cosa muy importante, aquel que representa personas, está representando no ideas políticas, está representando trabajo, dignidad. Entonces, el día que muchos entiendan que para representar a otra persona, estamos representando a lo que hay atrás de esa persona, que es una familia, con complejidades, con problemas, con virtudes, con aciertos, con desaciertos, yo creo que lo que nosotros hacemos simplemente los más grandes, como hicieron los más grandes con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser igual de generosos. Es reconocer lo que nos reconocieron a nosotros. La voluntad, la vocación, el estar, el acompañar, el compromiso hacia el sindicato, pero también el compromiso. En este caso, nosotros somos un poder, no somos una repartición, como el resto de nuestros sindicatos, las tiene y es toda la ciudad. Y en ese sentido, yo creo que lo único que hacemos nosotros es, si digo premiar, la palabra sería injusta. Creo que es reconocer a esa compañera, a ese compañero joven, que empieza su lugar, empieza su posibilidad. Porque la verdad que el título de delegado es un título, no es otra cosa. Uno tendría que hacer una lista de 500 personas, si quisiera reconocer a los que ponen el hombro todos los días. Pero bueno, no es así. La ley marca otra cosa y uno tiene que estar dentro de los cánones de la ley. Y a mí me parece, por eso decía que íbamos a Coincito, porque es lo que venimos trabajando hace muchos años. Lo que uno hace en realidad, no es ni que se lo ganan ellos, ni que nosotros lo regalamos, como lo hicieron con nosotros. Creo que uno lo gana por prepotencia del trabajo, decíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Igual también, tenemos que recalcar también, por lo menos en la legislatura, que hay muchos compañeros que no integran la lista hoy, pero la integraron, o algunos todavía no, pero que son muy capaces, que también sentimos el apoyo, que son solidarios, tienen su compromiso. Y bueno, que en un momento ya les va a llegar también. Pero eso es lo que está diciendo, porque hay compañeros que si bien son capaces para ingresar y estar en la lista, tiran del mismo lado. ¿No pueden pedir al servicio? Sí, sí, seguro. Nasa, vos estuviste, volvés a estar, eras muy joven, seguís siendo joven. ¿Qué diferencias encontrás de aquella época a ahora? Yo la verdad que hace 14 años que estoy dentro de la planta gremial de la legislatura, yo nací como planta política y la verdad que es un mundo diferente, ¿no? Uno ver las cosas de un despacho, lo de otro lugar y trabajar en la gente es hermoso. La verdad que son monstruos, yo aprendí mucho. Y yo justo estuve en ese recambio generacional. Yo cuando entré a la gremial, había muy pocos jóvenes. Yo tuve la suerte de formar por ahí uno de los primeros grupos de juventud dentro de lo que es legislatura y ver ahora la cantidad de chicos que nos acompañan por ese trasvasamiento generacional y el recambio generacional. Es muy bueno, hay mucho compromiso. Los chicos que nos empujan a andar vienen muy politizados. Hay una frase en todos los entrevistados que dice que esto es la familia municipal. ¿Por qué la legislatura habla también de la familia municipal? Porque yo creo que tiene que ver con el paso del tiempo, si me permitís. Ponerme un poco romántico, no voy a treparme en redadera, pero creo que tiene que ver, un poco romántico, creo que tiene que ver porque cuando nos conocimos, nos conocimos. Los peronistas y los radicales en esa vorágine que tenía el Consejo Liberante que nutría y alimentaba política pura. En un semáforo se discutía 7, 8 horas. A uno le daba gusto escuchar al peronista, al radical, al socialista, al del UCD. ¿Por qué? Porque eran apasionados. Porque estaba esa cosa que uno a veces piensa, ¿por qué lo de antes era mejor que lo de ahora, supuestamente? Yo creo que lo de antes no era ni mejor ni lo de hoy es peor. Yo creo que antes había pasiones y hoy lo que hay, si lo tengo que definir como una película, lo definiría como una película de mafias italianas. Entonces, antes la mafia italiana, si vos caías adentro, ¿qué hacía la mafia italiana? Te cuidaba, cuidaba la familia, que yo te hacía ver. No era señorita cuando entrabas, se entiende a lo que voy. Hoy me parece que hay toda una corporación. Y la corporación hace lo contrario a eso. Yo no entendí mal. Vos decís, pasiones contra intereses. Sí, totalmente. No, no me cae en nada. Lo que también es importante porque somos una familia y por qué todas las municipales son una familia. Porque, por ejemplo, acá Daniel viene del colegio municipal. ¿Cómo es eso? Él empezó en el muerto de la municipal de aprendiz Emanuel de Grana. A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. Estaba en Parque Avellaneda. Bueno, había tres colegios. El Manuel Belgrano, que se recibía de artes y oficios. Una cosa que se ha perdido en todo el país. Sí. Donde hay carpinteros, electricistas, plomeros, todos los oficios. Después estaba la escuela de enfermería, Jiken, que no sé si todavía está. Y la de jardinería. Claro, la de botánica. La de jardín botánico. Donde la municipalidad te preparaba de de pendejo. Ya hace 43 años tenía la municipalidad. Y que te pagaba en un básico. Ya estudiando te daban un básico. Y ya tenía la ficha municipal como ayuda. O sea que vos de ahí, directamente, en lo que te profesionalizabas... Ya salías empleado en el gobierno de la ciudad. O en ese momento en la municipalidad. Con el título secundario. Vos, por ejemplo, te especializabas, te especializaste en qué... En electricidad. Y con eso ya tenías tu ficha municipal. Y entrás a trabajar en otra repartición porque vos ya sabías el oficio. Exactamente. ¿Y cómo se perdió con eso? Y fue cuando... Fue la época del proceso. Cuando Cachatórez fue intendente. Un buen año, 77, fue a la escuela donde funcionaba en Burj 99. Que ahora está en una casa de estudio musulmán. Y dijo que eran todos montoneros. Y la cerró. La cerró. Cuando vos tenías esa edad, muy joven. Sí. ¿Soñabas en ese momento con entrar a trabajar en la municipalidad y tener el sentido de pertenencia? O vos decías, no, yo voy a ser electricista y voy a otro lugar, a otra empresa. Lo que pasa es que yo soy tercera generación de municipal. Ah. Ya mi viejo era municipal y en mi casa yo me crié en la municipalidad. Yo a mi viejo me llevaba de que tenía seis años los talleres. De pantalón corto. Claro. Entonces no mame otra cosa que no sea la municipalidad. ¿Y en la mesa, familia, qué se hablaba? ¿El logro municipal o la municipalidad? Claro. Mi viejo estaba en el gremio también. Y hoy tenemos los hijos de Daniel también formando parte de nuestro estado. Por eso cuando hablamos de familia. ¿Itegra la lista? Igual hay algo que no podemos... Uno de los hijos integra. Igual hay algo que no podemos perder de vista. Que por ahí no lo dijimos. Que fue la elección del 98. Que veníamos de la política. ¿Cómo es eso? Cuando la política nos quiso descartar. Ajá. Porque así como nos ven, no todos provenimos. Por ahí somos peronistas, radicales y a su vez con las divisiones de cada partido. Y ahí nos abrazamos todos. Y ahí nos recibimos de familia. Cuando vos decís que la política no quiso descartar. ¿Qué significa? Que la política no quiso que la legislatura entre a un sindicato. No, 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 no. El tema fue así. Desde que se dejó de ser sala de representantes. Perdón, Gustavo. Desde que se dejó de ser sala de representantes. El palacio siempre fue representado por la ex-Jubén y hoy su tecua. Claro. Con el antecesor de Amadeo. Después con Amadeo hasta el día de hoy. Patricio y demás. Lo que quiero es... Lo que me parece que hay que destacar y que destaca a Daniel y destacar a Gustavo. Después de un rato. Y creo que tiene que ver con otra cosa. También cuando nos quisieron... A ver, nosotros no somos, no podemos ser lo distinto a la sociedad en la que vivimos y somos parte. Digamos, lamentablemente lo que voy a decir es tan real como doloroso. El espanto une a la gente. Claro. Y bueno, en aquellos momentos nosotros veníamos de la política, la militancia, la arraigada política. El peronista, el radical, el irigoyenista como quien te... El que te hable y alfonsinista y el peronista de Perón y de Vita. Y demás, y qué sé yo. Bueno, nos dimos cuenta que toda la política para limpiar la mure de aquel Consejo Deliberante, según ellos, sacándole la H de honorable. No se pensaba que con eso limpiaban su buen nombre y reputación. Yo creo que ahí nos dimos cuenta. Nosotros nos miramos a la cara, nos dimos vuelta. Nos dimos cuenta que el que estaba enfrente no era ni radical, ni peronista, ni socialista. Era un papá, era una mamá con los chicos en brazos, como estábamos todos en aquellos momentos. Yo soy abuelo con 52 años y una hija de 22. Y yo la llevaba en UPA a esta pelea que hablan los compañeros. Entonces digo, ahí yo creo que el término para nosotros, familia, adentro de la legislatura, me parece que tiene que ver con eso. Hemos empezado, compartimos miseria, compartimos hambre, compartimos familia, compartimos hijos. Tuvimos al hijo del otro en UPA. La política, en ese momento, como dice Jorge, hizo creer a la sociedad que el mal del Consejo Deliberante en esa época eran los trabajadores. Era por los trabajadores. Y no era así. El mal, como fue siempre, es la misma política, no los trabajadores. Tal cual. Entonces tuvimos una pelea de cuatro años por los trabajadores. Che, tan mala es la política. No, la política es hermosa. No, no, la política no es mala. Algunos políticos son malos. No, no. Son malos. Como todos los sindicalistas no son ni corruptos ni millonarios. No, 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 no. La política, a ver, salve pobre sociedad la que no tenga políticos y política. La política es todo. La política es cuando voy al supermercado y busco precios. La política es cuando busco el colegio para anotar a mi nene. La política es cuando discuto apasionado por lo que me gusta, por lo que me informo, por lo que me parece, o por lo que peleo una idea, o la lucho. No, la política es lo que hacemos de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es estar en este programa de radio, es politizar entre nosotros qué mejor o qué peor, sin buscar los peores y los males. Yo creo que el problema de este país, permítanme decirles esto rápidamente, es algo que tengo muy arraigado dentro mío, y es lo siguiente. Imagínense ustedes por un momento a quien cada uno quiera gobernando este querido país. Ah, agarrate. Imagínense ustedes cuál es la persona dentro de su cabeza y no lo digan, porque no viene al caso. Y compartan conmigo el siguiente análisis de un segundo. Imagínense que esa mujer o ese hombre que llegase a ser presidente o presidente, unifique y le pida del segundo para atrás a los que hayan quedado, bueno, ahora viejo, primero soy yo, pero vamos a ir todos. Ese día la patria va a ser grande. Por eso los negadores de Perón y los negadores del radical que hizo llorar al pueblo peronista, despidiendo al adversario y no al enemigo, que fue Ricardo Balvin, a ninguno de los dos, los mezquinos peronistas y los mezquinos radicales de aquel entonces, pensando que los dos líderes estaban grandes y quién podía quedar, si uno se moría primero o el otro, hicieron que este país llegara a lo que llegó hoy. A que dejáramos de hablarnos con otros primos, con nuestras primas, con nuestros familiares, a esta grieta terrible. ¿Tema de egos tal vez? No, yo creo que el tema es mezquindad. La segunda y tercera línea fueron miserables. Fueron miserables, no pensaron en un país, en una nación, o sea, hay que pensar en una pequeña república. Vos sabés que voy a visitar muchas veces a los compañeros, a veces ya dicen otra vez este muchacho, porque se creen que voy a buscar información, pero no, los voy a saludar porque son amigos. Me llama poderosamente la atención, que es mucho lo que está diciendo Jorge, lo que hablamos varias veces con todos los muchachos, la convivencia que hay en esa delegación gremial. Radicales, peronistas, jóvenes, grandes. Y te agrego algo, se ve la convivencia porque hicieron cosas juntos. Y cuando vos decís, acá no importa el color político, importa mirarnos a los ojos y somos todos trabajadores, consiguieron algo que es fantástico. Por ejemplo, el día de la adoración de sangre. Sí, sí. Una de las cosas que... Ahí Nazaret no lo va. Sí, la verdad que como es costumbre en legislatura, somos partícipes de la nación activa de sangre. Muchos de nosotros somos voluntarios, entonces decidimos redoblar la apuesta y gracias a creo que el compañero Trich y la compañera Andrea Martínez logramos que el Garrahan asista a la legislatura con todo su equipamiento de extracción para hacer la donación porque se complica que muchos compañeros no podían asistir hasta el Garrahan hacer la donación. Entonces, el Garrahan tiene un sistema de extracción a domicilio. Y la verdad que fue masivo. Y lo sacamos por ley, el cuerpo que tuvimos es un diputado amigo, lo sacó por ley, lo sacó de interés social y todos los años, en diciembre, tenemos la donación de sangre a la legislatura. Qué importante, ¿no? Que tengo muchos mensajes. Uy, terrible, explota, Baglieto. Noemí, este celular, tengo que poner un celular con más memoria porque no alcanza. Bueno, pero ahí nuestros referentes por ahí nos regalan. Noemí Orusa, dice, felicitaciones, pero el programa es un placer escuchar a los compañeros de la legislatura. Mami Gómez pone una carita de contenta por la visita. Noemí Orusa sigue felicitándonos. Carlos Rafael Guarinacci, otro referente dentro de su TECVA. Un gran abrazo a todos los compañeros de la legislatura, a Gustavo, a Muñoz, a Nazareno, a los candidatos, que estoy seguro que van a representar con mucha fuerza a todos y todas los hermanos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá está Claudio Trillo, que lo nombraron también. El juez votamos en la legislatura, la lista unidad. Felicitaciones por el programa. Muy bien. Leonardo Botín, daría un fenómeno. Claudita Fernández, y sigo con el seudónimo. Che, Claudita Fernández, y dice, grande los cumpas de la Legis. Un saludo grande a Gustavo. Bueno, whisky, mira, dice, abrazos a toda la mesa. Tres amigos enormes. Jorge, Gustavo, Nazareno. Dice, todos los amigos grandes. Y aquí también, ¿qué escribe? Bárbara, Bárbara Murúa. Barbie, ¿qué te pasó? Barbie, ¿estás bien? Te mandamos un beso grande. Espero que estés bien. Hoy algo nos enteramos. Eva Calabró. Andrea Scarpino, también nos está saludando. Nos pone el ok. Mirá quién saluda. Andrés Seguidedo, dice, pasé para saludar. Un saludo a todos los compañeros de la legislatura. Después dice... Acá también. Uh, acá me parece que... Falcón y Horacio. Sí, ¿qué estará haciendo? Y por ahí, puede ser. Algún fans que hay por ahí. ¿Qué dice? Lea usted, Bagleto. Decirle que eso lo hizo Menem cuando se firmó el fondo compensador que cubría el 82% del activo. Por eso, cuando él crea la ley de cambio, la ley de jubilación en el año 94. Cuando nos retiramos, se quedaron con mis aportes. Venga, ocho años de descuento. No permitiendo contar... Bueno, Falcón, ¿cómo está usted también? ¿Cuánta gente que los quiere? ¿Cuánta gente que los sigue? Si hay que hacer un minutito... Le quería mandar un saludo a nuestro conductor y amigo, Andrés Ángel Seyredo, que yo, personalmente, acá como Ricardo y Nazareno, él fue uno de los que nos enseñó con Trobat y con Amadeo todo el camino que estamos siguiendo, ¿no? ¿Cuál fue la enseñanza más importante o cuáles son los pensamientos que ustedes transmiten a los nuevos delegados? Yo, en lo personal, es estar todos los días y ponerle la cara al compañero. O sea, para darle buena o mala noticia, hay que estar. No, al compañero hay que darle la solución inmediata, preocuparse por el compañero, prestarle atención, la oreja, porque todos tienen un reclamo distinto. Para eso estamos los delegados y si no podemos resolverlo nosotros, el tirarme la pelota acá al amigo Muñoz, como tiene más experiencia, junto con Jorge, te lo resuelven más rápido. Pero, a ver, yo entiendo, todo se puede resolver. Y a ustedes, con tantos años acá adentro, ¿qué les pasa cuando saben que hay algo que no se puede resolver y buscan por todos lados, pero saben fehacientemente que no se puede resolver? ¿Qué les genera? Es sencillo. Primero te genera angustia y después te genera orgullo. Orgullo de mirar a la cara y no decir lo que la gente o el compañero o la compañera vinieron a buscar, sino la verdad. Qué importante, ¿no? La compañera y la compañera ven que hiciste todo lo posible y lo imposible. No se resolvió. No es que se va bien porque el problema lo sigue teniendo, pero se va satisfecho de que no le mentiste y la miraste a los ojos. ¿Cuántas veces no pueden dormir pensando en la solución al problema? Y mira, casualmente hace varios años que venimos sin dormir porque hay un... A ver, la legislatura tiene un tema con el convenio que tiene que ver con que cada tanto por ciento de porcentaje del personal de planta, y esto está por convenio colectivo, no es una ocurrencia sindical solamente, tiene que la dotación suplirse, ¿no? Por gente que ya está en la casa. Pero, lamentablemente, como marcaban los muchachos antes, cuando la política quiso sacudirse las pulgas que eran ajenas, pero eran propias en realidad, se las quiso sacudir por los laburantes, que es lo que hacen muchas veces, comitieron más errores. Por ejemplo, se escondieron en una provincia de nuestro querido país e hicieron la estatuyente en la ciudad de Buenos Aires, donde crean a partir de ahí que ahí se iba por voto directo a lo que hoy conocemos como jefe de gobierno, que es un gobernador más. Santa Fe, me aporta. En Santa Fe. Entre gallos y medianoche, ahí nos dejaron sin hora social, por eso no tenemos la OPA, nosotros tenemos otra distinta, por eso no estamos conveniados en las paritarias del gobierno de la ciudad, sino que tenemos distinta. Nos han alejado del escala foquenado en general. Pero lo más importante es que en esa que decía yo, se sacudieron las pulgas, hicieron cosas peores, digamos. Y una de las cosas peores, a mi entender, a mi entender que hicieron, fue fanatizar, fanatizar esta cosa, yo diría que hacía esquiante de no hacerse cargo. Porque, viste, en la vida hay que hacerse cargo de las cosas. Y estos muchachos no se hicieron cargo de nada. O sea, terminó la palabra honorable Consejo Deliberante y pasaron como un rayo a legislatura ciudad autónoma de Buenos Aires y acá no pasó nada. Acá, viste, no se movió el amperímetro, excepto para los que se murieron en el camino, los que se infartaron, los que tienen la cajita en el bolsillo con 72 pastillas distintas. Digo, entonces, viste, cuando vos decís, guau, qué linda que es la política y qué ligero que son los muchachos, viste, porque juegan la mancha con los aviones. En dos segundos eran una cosa y en los dos segundos distintos somos el cambio. Sí, en ese momento, en ese momento lo recuerdo patentemente. Aníbal Ibarra, el fiscal de la justicia que venía, digamos, desde la centro izquierda venía a renovar todo, claro, no aclaró nunca que la renovación era echando gente a la calle, matando de hambre a la gente, queriendo pagar el COP en el año, ya te digo, 2001, 2001 vino a proponernos, a mí me tocó por estar en el Consejo Electivo, al que aprovecho y agradezco tanto a Amadeo que a Patricio puntualmente que me puso dos periodos seguidos, digo, me tocó esa madrugada explicarle a la que el entonces era el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires de Ibarra, lamentablemente un correligionario, me tocó explicarle hasta las cuatro de la mañana que no íbamos a aceptar que nos paguen el COP, hasta que se me ocurrió una idea a las cuatro de la madrugada lo llamé a consultarlo a Amadeo, al secretario general y me dijo dale para adelante y fue lo siguiente, mirá, le dije al secretario de Hacienda, si es tan imperioso que cobremos el COP como el 99,999% de todos nosotros, tenemos crédito tomado con el Banco Ciudad por retención de haberes, cobrate los primeros el COP de ahí y ningún problema, pagarnos en patacones si querés, en 10 minutos se dio cuenta que tenía que pagar en peso porque se iba a quedar con todo el ECO, es una conquista con una linda anécdota y conquista. Tengo otra consulta, yo me acuerdo ese momento del honorable Consejo Deliberante y de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que vos recién lo estabas mencionando, cuando querían echar a muchos compañeros y yo lo que recuerdo en la calle, la calle, la opinión pública decía, y ustedes trabajaban ahí no me van a dejar mentir, a lo mejor yo me equivoco, mi recuerdo es frágil, está bien que lo echen, si son todos ñoquis, ¿qué sentían ustedes que estaban trabajando? No, pero acá, esto es una locura. Mucha indignación porque es como decíamos nosotros, siempre el hilo se corta con más delgado. Pero varios gobiernos no utilizaron esto. Y en este caso los trabajadores, pero los trabajadores nos pusieron 6.000, 7.000 personas como había en ese entonces de planta permanente. Claro. Lo nombraban los diputados, no lo nombrabamos nosotros, ¿me entendés? Pagaban la política. Tal cual. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo conviven? Pues yo lo he visto, ustedes directamente, voy a dar mi modesta opinión, ustedes se manejan dentro de la legislatura como en la propia casa de cada uno, ¿no? Porque es su casa, me doy cuenta que es así porque lo sienten así. ¿Cómo conviven con el funcionario, con el político? Porque por ahí están cumpliendo un rol de funcionario, pero a la vez son políticos. ¿Cómo conviven en el día a día? Desde el sentido común. Sí. Por el lado de ustedes y ellos. Le aplicamos el sentido común. Claro. O sea, una cosa es ser un sindicato. A ver, ¿qué necesitan las compañeras, los trabajadores en general hoy en la Argentina? En un momento en la Argentina, es verdad, hacía falta patear escritorio, llevar un 38 quizás en la cintura, cosa que no es modismo de esta generación que está en la mesa, pero digo, por ahí hacía falta porque lo ameritaban los tiempos. Hoy los compañeros, los laburantes, las laburantes, lo que necesitan es responsabilidad. Por eso, y yo no vengo a esta mesa ni no voy a ninguna mesa a criticar otras organizaciones sindicales, pero la verdad hay algunos que la verdad se pasan de roca. O sea, se haría decir que quiero 70% de aumento. En estos momentos en la Argentina o en cualquier momento en la Argentina, es fácil. Cuando sos opositor, tenés cero responsabilidad. Sino opositor... Explicame cómo sacás ese 70% de aumento que vos proponés. Explicamelo. Con un agravante que nosotros al ser empleados públicos nos debemos a la gente. Nuestros sueldos salen del inario público. Hay que tener mucho respeto porque es el ciudadano. Somos nosotros mismos. Entonces, no se puede ser tan mesiánico. Digamos, los compañeros de arte yo los aplaudo. Los aplaudo en la cara, en realidad, porque no los puedo aplaudir. No puedo entender cómo alguien puede reclamar un 70% de aumento. O, ir a una paritaria, discutir, firmar una cosa y después no cumplirla. Claro. O sea, ¿me entendés? O sea, falta ese ensacento y ese sintatero. También es parte. Algunas veces tienen que preguntarse por qué no tienen obra social los compañeros de arte. La conducción del gremio, ¿no? Que no enseña esto a negociar. Espera. Sutecva tiene una obra social que es Osva. Sí. Algún día van a entender los compañeros de arte que para representar a los trabajadores también hay que darle salud como hacemos nosotros. Antes no tiene obra social. No, no tiene. ¿Y UPCN? Sí, tiene obra social. Y Sutecva también. Sí. No solo que tenemos obra social, nos hacemos cargo de todos los jubilados municipales que nos van a hacer. Porque esa es otra. Esa es otra. El jubilado municipal se queda en Osva. Exactamente. Pero fue una gran pelea sacarlos de que tributen el 3% que siguiesen pagando, se quedaran con la voz y siguiesen pagando el PAMI. Logró nuestro secretariado en su momento, hace muchos años de atrás, sacarlos del PAMI directamente y poner que le descuenten solamente la obra social nuestra. Y después decían que mi amigo Caruso vendía humo, ¿viste? Tú sabes que me quedé con una de tus preguntas. Ustedes, o algún compañero, laburante, que tiene la posibilidad de acceder a un legislador. Y puede que en el barrio, porque esto pasó, en el barrio de Lugano, un tiempo atrás, y lamentablemente porque no funciona, o cualquier barrio, no funciona bien una salita, o no funciona bien algo en la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser compañero, un legislador, y decir, mira, en mi barrio no funciona la salita, no hay médicos en esta salita, en mi barrio tenemos una persona que está envenenando a los perros. ¿Eso suele pasar entre los trabajadores? Sí, ya podemos hablar, tenemos amigos, tenemos conocidos, o inclusive hacemos proyectos en común, los saca su tecla el proyecto. Contame, ¿cómo es eso? Bueno, ahora por ejemplo presentamos un proyecto del Banco Rojo, que es contra el femicidio, el primer Banco Rojo de la Argentina está en el Oswa, bueno, ya lo tenemos aprobado, después el otro proyecto fue que no aprobaron de la entrega, del Día del Empleador Legislativo, se hizo entrega de una recuperación que hizo su tecla de la legislatura, de la cuña de la piedra fundamental que justamente este año tiene que ser descubierta porque antiguamente cuando se hacían edificios como estos y eran de estilo y eran del Estado, abajo de la piedra fundamental simbólica lo que se solía poner era un papiro, un manuscrito, que se yo, que va a haber que abrirlo este año creo, o el año que viene ya se cumple la fecha en la que hay que levantar la piedra y le va a sacar el papiro y esta cuña estaba perdida hace 20 años, nosotros nos la encontramos en un tacho basura sin saber, esto hay que decirlo ignorantemente, era un pedazo de bronce, después investigando mucho descubrimos que era la piedra, la cuña con los nombres de todos los arquitectos y urbanistas y paisajistas de aquella época, la guardamos, no es que no quisimos durante 20 años devolverla, porque esto no lo pudimos decir ese día porque se hacía un discurso muy largo, no, 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 dos veces nos la pidieron prestadas, las autoridades, distintas autoridades, para sacarle foto y hacer libros, ahí nos asustamos y dijimos tengamos la guardada, nos vamos a dar, ¿cómo nos van a devolver algo que era nuestro? Y quedó ahí en la oficina. Qué tranquilo estás porque ese día del empleo legislativo estuviste muy eufórico en el discurso. Sí, porque me enoja, me enoja mucho, me enoja mucho cuando la gente que me conoce y los que no me conocen habla de lo que decía lo que decía el conductor recién, el ñoqui, el Estado es todo elefantiásico, me sobran, no hacen nada, no, 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 no sé, yo a veces yo creo que hay un gran grado, hay una gran porción de hipogresía en la sociedad en ese sentido. Yo no sé si lo dicen porque están convencidos de que yo no trabajo y me han descubierto porque tienen fotos y videos míos o lo dicen porque quieren mi lugar para entrar ellos. Porque la verdad yo también tributo y tributo mucho para que mucha gente coma en este país. Acá hay una cosa que es injusta desde siempre porque fue creada con otros fines y después la política lo utilizó para otros que son perversos que es el impuesto al salario. Con el impuesto que me cobraron a mí el salario como a tantos trabajadores del país, todos los gobiernos, en esto no se diferencian nada, en esto no hay grieta. ¿Sabés qué? Se pagan los planes que el otro día me cagaron a palazos en la calle y no me dejaban pasar para llegar al laburo. Tiene una zona muy conflictiva ¿Cómo se maneja cada vez que hay una movilización en Plaza de Mayo? Sí, pero cerramos la puerta y esperamos que no pase nada. Cuando fue el conflicto que se trasladaba todo lo que era la zona roja de Palermo, si ustedes recuerdan. Sí, señor. Sí, ese día nos prendió fuego la legislatura hace 8 horas sitiados estuvimos prácticamente, nos defendimos a mangueras o limpio. No había votos. No quemaron las puertas. Todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Es más, a la semana siguiente hay una anécdota que Ricardo iba a apuntar a eso, creo. Hay una anécdota muy linda. A la semana siguiente también estaba el doctor Santiago Estado estuvo 4 años como viceprimero del 2004 en adelante. Y hay una anécdota muy linda de lo que estaba contando Ricardo que es a la semana siguiente que toman y prenden fuego todo y no se recuperó nunca más. La gente tiene que saber esto, los leones de la puerta no se recuperaron nunca más, son réplicas las que hay, el cedro no se recuperó nunca más porque era histórico, al quemarse no se va a conseguir el mismo cedro, pero no importa, los laburantes de la casa hicieron la puerta de vuelta, los leones de vuelta y lo hicieron los trabajadores como decía Daniel de la escuela. Pero la semana siguiente nosotros le propusimos a Santiago Estrada, me acuerdo, hacer un abrazo simbólico una semana después. Saludos a Pitrola que nos quemó la casa ese día y hoy lo veo pasarse por todos los canales. El mismo Pitrola. El mismo Pitrola. El mismo Pitrola prendió fuego a 800 trabajadores dentro de la casa. me aprovecho para mandarle saludable. Y vos sabés que a la semana decidimos hacer un abrazo simbólico y vos sabés que la política, esto es curioso, se asustó, dijeron, no, pero las cámaras de televisión, un día de semana, abrazo simbólico, ¿cuántos van a ser en la calle? Si son pocos, mirá vos, mirá vos. Salimos, empezamos a pegar vueltas, era tan masiva para que los tipos no podían creer, un viernes, un viernes, yo creo que los gobiernos utilizan eso y lo han usado muchos, muchísimas décadas lo han usado. ¿Sabés cuándo? Cuando se sienten apretados, cuando no le encuentran el cascabel al gato. Entonces, lo más, como decía mi amigo Gustavo, lo más sencillo es pegar en el hilo más fuerte. Y uno de los temas más importantes fue para nosotros y que la pasamos mal fue con el código de convivencia cuando se aprobó. La policía no tenía orden de actuar, le habían sacado todo, ¿se acuerdan ustedes que le sacaban la chapa, le sacaban la pistola, le sacaban todo? Sí, de hecho, le costó la cabeza a Gustavo Vélez. Y lo que salvamos en nuestra casa que nos tiraban hasta nafta, fueron los trabajadores. Teníamos las compañeras que eran madres que llorando porque no podían retirar a sus hijos a la guardería, porque no podían salir o porque la esperaban en la casa. ¿Cuántas horas tuvimos cerrados? 9 horas. Todo sitiado. ¿Esto cuándo fue en el año 2000, 2009? Sí, en el año 2004. 2004. Ah, 2005, 2005, ¿cuándo 2005? Convivencia, creo que sí. El código de convivencia. Y entonces le tiraban a los ventanales, a los portones. De la calle. De la calle. Estamos adentro. No, pero lo más histórico y lo más bien marcás, ¿sabés qué? Que están los videos, la gente puede recurrir a esto de YouTube, digamos, acá no estamos inventando nada, digamos, chinos no somos, la pólvora no lo hicimos. Esto es fácil. Recurren a YouTube, buscan ese día y van a ver las mismas banderas, las mismas banderas. Y esto no es mesiánico de mi parte, ni estoy en contra de nadie, pero es la realidad y la realidad hay que contarla como es. Porque si la empezamos a distorsionar vamos a terminar mal. ¿Sabés qué? Son las mismas banderas que yo veo en la 9 de julio cortando dos veces por semana. La historia se repite. Esa gente nos vino a prender fuego, otros trabajadores, entonces, viste, la guerra de pobres contra pobres, la verdad no la entiendo. Son organizaciones de izquierda. Sí, de izquierda. Sí, sí, sí. Que hay que avisarles que desde antes que cayera el muro de la URSS con el muro, digamos, ya habían fracasado, o sea, tres ejemplos hay en el mundo y fracasaron en todo. Ahora, la izquierda, y lo digo acá en la Argentina, de mover en la calle no tenemos ni para empezar, nosotros como es un Tecual, con toda nuestra organización de hacer quilombo, menos. Ahora, de laburar y de presentar proyectos como la gente y representar a la gente, cero. Y no lo vota nadie. Qué queridos que son, la cantidad de mensajes que son absolutamente todo para ustedes. Un Guevarista no te creo. No, 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 te digo la cantidad de mensajes. Y alguna puteada también hay, porque vos sabés que siempre es. Pero de las puteadas construyen, pero no importa. Ladran, Sancho, pero lo bueno es que te están mirando, te están prestando atención. ¿Mensajes, por ejemplo, ¿lo tenés alguno? Tenemos un montón. Sí, tenemos por ejemplo Adrián de Vildar, qué capos que son todos ustedes. Natalia, saludos a los compas, Carlos Alejandro Loguzo, saludos a todos los compañeros. ¡Loguzo! Qué grande. Ahí está. Saludos a todos los compañeros de la legislatura y el 4 votamos a la lista de ustedes. Giselle Rondolino dice saludos a los compañeros y un abrazo grande a Gustavo Muñoz, lástima que son de Racing. Y bueno, todos, todos, no se puede ver todo. Fijate lo que es una lista de unidad. Racing, independiente. Qué lindo. Serena Morena Larcón dice, nos manda saludos. ¿Otro más tenés por ahí? María Angélica Siciliano, también saludos para toda la mesa. Maxi Gerasi, también saludos para todos. Cintia Morín, Cintia Morín, que también nos manda un saludo. Dice, Genios. Cami Muñoz, Cami Muñoz, la pincha de Racing, ¿no? Sí. La tengo vista de algún lado, Cami Muñoz. Bueno, un bello a mí. Saludos. Sebastián Ponce, mucha gente, van encasillada. Bueno, mucha gente van encasillada. Esto es otro de los reclamos que se va a ocupar seguramente la copica. ¿Vos tenés con el tema de la... Ahí es lo que te decíamos recién. Nosotros no estamos en el calafón general, tenemos una paritaria propia, tenemos... ¿Y cómo está la carrera de ustedes? Espectacular. Espectacular. Hace unos años se pudo lograr, la optimización. en el 2009. La verdad que, digamos, así como uno se queja de los malos políticos, también hay que reconocer a los que le ponen onda. No son ni buenos ni malos, tampoco incorregibles. Le ponen onda. Santiago le puso onda, Oscar Moncario le puso onda, Diego Santilli, la actual vicejefe, le puso onda, porque con él firmamos la carrera. Cristian arrancó, Cristian le dio el segundo tramo, como de paso a la carrera, la puso en actividad. Digo, la verdad que... Oye, hoy está Fran Guitartal también. Hoy, hoy Fran, hemos construido una amistad con Fran en el antes de llegar y en el hoy que está. Digo, la verdad que, repito lo que dije hace cinco minutos. Usted preguntaba cómo nos llevamos con las autoridades, creo que fuiste vos. Y vos sabés que tiene que ver cuando vos a la autoridad, venga de... Pero venga de donde provenga su ideología, esa autoridad que está de turno en la calle, en nuestra casa. Si vos le vas con cosas sensatas, es una cosa. Ahora, si vos vas con locuras y apateas puertas, la verdad que no estás representando el interés de personas. Lo que estábamos hablando anteriormente, cuando uno tiene dirigentes como Amadeo, como El Tano, como Patricio, que dicen, mire, ustedes tienen que, para ser delegados, tienen que saber negociar, tienen que saber plantear las situaciones, entonces pasa a las diferentes reparticiones lo que está diciendo. uno se encuentra con el ejecutivo o con el gerente o con el director y da una propuesta razonable. Pero bueno, ahí nosotros tenemos una escuela, nosotros tuvimos en el consejo de liberantes a mayor y a 100 consejales, en la legislatura porteña, Patricio, le termine legislador. Entonces aprendimos y nos enseñan en cada agrupación cómo nos tenemos que mover. Pero no podés ir a una negociación a romper la primera. No, no. Porque terminás, ¿sabes cómo terminás? Poniendo la cabeza a los trabajadores, esos trabajadores se quedan en la calle. Los expones. Y después, ¿sabes? Cuando ven la cámara de televisión, vos salís con tu banderita y decís, no, porque nosotros vamos a pedir la reincorporación de los 50 despedidos. Pero vos, y cuando están por despedirlo, ¿dónde estabas vos como gremio? No estabas. Vos lo mandaste al frente. Pero bueno, ahí tenemos lo que es nuestra conducción, por ejemplo. Nosotros no tenemos un solo despedido, metimos más de 25.000 municipales en planta permanente, no en la evolución. Y este año también hubo 3.000. 3.000 por eso ven más de 25.000. Y este año, cuando la coyuntura del país, lamentablemente, muchos compañeros se quedan sin trabajo, hay que decirlo con mayúsculas y resaltarlo, Subtec ha metido 3.000 contratados, 3.000 familias tienen la dignidad laboral. Y ni uno en la calle. Como dijo Madeo, vamos a cerrar con todos adentro. No solo que dejamos planta permanente, sino también que estamos dejando planta transitoria, que eran locaciones de servicio y están pasando. Pero bueno, lo que pasa es que nuestros paritarios son suficientemente inteligentes para proponerles a los directivos las cosas que estamos logrando en la legislatura. Hay muchos que siempre te ponen piedra. Y esto, consiguieron, esto. La verdad, tienen una inteligencia de los paritarios nuestros, son brillantes. No porque son amigos, los conozco desde que yo estoy trabajando en la legislatura. Siempre, siempre estuvieron todos los compañeros dentro del paquete de los aumentos, de todos los beneficios que tenemos lograr nuestros paritarios. Con el apoyo de la gente también. Por eso tienen el apoyo que tienen ahora que vamos a tener el 4 en las elecciones con la lista de unidad. No tengas dudas. Con toda la gente joven que tenemos atrás trabajando. Hay muchos chicos, yo les digo chicos porque yo ya tengo más de 50, que tienen una gana, un hambre de aportar idea, ganas de trabajar. Che, podemos hacer esto, podemos hacer otro. Acompañamos a Gustavo, acompañamos al loco, por Jorge, le decimos el loco, es un amigo, a Daniel. Y tienen un empuje que te da ganas todos los días de trabajar. No hay chico que no venga todos los días de trabajar. Que después pueden decir, paso médico, no, yo voy a trabajar. Porque es de a gusto. Hoy estamos hablando y hoy vamos 20 en la oficina debatiendo, haciendo un montón de proyectos para que esto, el día 4, que vamos a estar todos, salga adelante para un bien común que es su techo. Eso, lo que vos decís es el sentido de pertenencia. Claro que sí. Pasamos muchas horas ahí a Daniel. Vos fíjate de lo que dice Ricardo, nosotros estábamos hablando con Gustavo la semana pasada y con Daniel. Vamos a ir la semana que viene a ver a Francisco Quintana que es el actual vicepresidente primero de la legislatura. Hincha de boca, ¿no? Hincha de boca, fanático. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros también tenemos para aportar a la sociedad. Muy bien. Nosotros estamos ahora tratando de darle forma, no meternos en la infraestructura de lo que es infraestructura escolar de la ciudad porque eso lleva empresas, hay responsabilidades civiles, seguros, pero como yo soy de oficio, igual que Daniel, igual que muchos los que estamos en la mesa y otros que no están acá, digo, la verdad que no nos cuesta nada jornada de trabajo, estamos pensando en hacer jornada de trabajo sábado y domingo y con el permiso del diputado Quintana si podemos semanalmente una vez en la semana y de ayudar, ayudar a lo más rápido que necesiten las escuelas, banco, luz, lo que sea, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que tratar de devolverle a la gente el salario que la gente me paga de alguna manera, aunque yo hago las cosas para ganarme el salario, digo, pero un plus, un plus más, ¿sabes por qué? Para sacar esa mala palabra que muchos gobiernos han tratado de instalar sobre el empleo público, digo, y no está bueno, y ¿sabes qué? Es bueno que la gente sepa que no se encuentra en tal horario, en tal horario, mira, hace unos meses atrás nos pasó algo, un periodista de Canal 13 de investigación, Macanudo, yo no me recuerdo el nombre ahora, pero sé que es del equipo de Jorge de la Nasta, creo, hizo una investigación, ¿no? del Estado, de la ciudad, qué sé yo, y me tocó que me llamara por teléfono, estuvimos casi una hora charlando, Guido, algo, no, la verdad que no recuerdo el que llego, y me hacía preguntas, pero voy a puntualizar en una, y me dice, ¿ustedes es verdad que se niegan al control de presentismo? Yo no, o sea, ¿ustedes no están en contra como gremio de que pongan el biométrico? No, mira, por mí pueden poner el dedo o el iris del ojo, le digo, ninguno de nosotros se va a ir a la obra social nuestra a sacarse el ojo para no ir a laburar, le digo, ¿cómo voy a estar en contra de que el pueblo me controle? Si el pueblo se que me paga el sueldo, esto más o menos fue la conversación, y después lo invité a que viniese, a que llegue a la oficina, a ver las aca paritarias, lo del fondo que charlábamos al principio cuando Gustavo lo contó, digo, la verdad que hay que estar de cara abierta, vos fijate que, lista unidad, ¿sabés qué fácil que sería para, comillas, esto que dice que todos los sindicalistas somos truchos, no andar en las oficinas, no ir a charlar con la gente, con los despachos de los diputados, piensen o no como nosotros, se sientan o no representados como nosotros, que los chicos y las chicas estén todo el día, todo el día, todo el día, ¿sabés por qué? Porque es darle contenido, porque una lista de unidad, ya está, listas que vengan, los que vengan y ya está, no, 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 tiene que ser masivo, primero por responsabilidad con la ley, que cuando hay lista de unidad hay más responsabilidad de tener más votos, el 50% más uno, pero aparte es por vocación, es decirle a los demás que hacen elecciones en los baños, para tener impunidad gremial, no tutelar gremial, no ampararse bajo la 23.551, si no me parece que están más cerca de una reja que de la realidad, es decirle, no viejo, acá vamos a ser masivo y masivo por convicción, porque también es fácil llevar a la gente de otra manera, bueno, esas maneras yo no las practiqué nunca ni las voy a practicar, y algo que le critico al partido de donde vengo, ¿sabés qué? es que no haber nunca entendido los radicales que los sindicatos los creó Perón o les dio la forma, les terminó de dar la forma Perón, pero ¿sabés qué? muchos viejos radicales pensaron que el hacer sindicalismo era hacer te peronizabas, y yo creo, y estoy convencido y por eso pertenezco a Tegrima hace tantos años, que ser sindicalista es representar sentimientos de personas, nosotros no podemos solamente abstraernos a escuchar el problema laboral de todos los días, también tenemos que ir a tomar un café a la esquina el sábado si el compañero o la compañera tiene una angustia personal, porque eso te acerca más a la gente y te humaniza más, lo que le falta a la política argentina es humanizarse más, porque es fácil hablar en un micrófono, y no lo digo por ustedes, un micrófono, la política de la pobreza, ¿sabés qué es fácil hablar de hambre cuando no te cagaste de hambre? ¿sabés qué es fácil hablar del gobierno que estuvo, si fue mal o bueno, y si este se está mandando cagadas? ¿sabés qué es fácil que se habla con un micrófono? El tema es sin hablar con la gente a la calle, y en la calle no hay ni tanto enojo, ni tanto hartazgo, pero tampoco hay tanta alegría, ni tanto globo. Hay una sensación donde la gente lo que le está reclamando a la política en general es que se dejen de joder, se pongan de acuerdo, y saquen este país para adelante, si no sabés que vamos a terminar siendo inquilinos en nuestra propia tierra. Cuando vos decías esa frase, me acordaba de Valdano, Valdano decía, ¿sabés qué fácil es hablar por micrófono? Yo puedo decir muchas técnicas, pero cuando voy a la cancha y me hacen cuatro goles, tengo excusa, o sea, esto es lo que demuestran ustedes, los trabajadores, el sindicalismo, el ZUTECVA, que lograron cosas, y ahí no se me ocurrió. No, no, y después lo orgullo que tenemos todos nosotros más como ZUTECVA es que por ejemplo nosotros tenemos ATE, AUPCN, y el otro mismo como es, ATE y AUPCN, y nosotros tenemos el 70% de la gente que está afiliada con nosotros. No tengas dudas, muchachos, ¿alguna vez habrán escuchado que el tiempo es tirano? Pasó volando, nos quedan cuatro minutitos, pero quiero que vayan cerrando ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué lo tienen que votar esta semana? ¿Por qué el jueves tienen que romper las urnas? Además del catering hermoso que van a ofrecer para todos los compañeros. Siempre empezando el humor. Algo de magia va a haber. Vos sabés que son bien recibidos todos los compañeros. Por mi parte, por mi parte, primero agradecerles a ustedes el espacio, la verdad que está bueno, y la verdad, la personal me hicieron sentir realmente en casa. Me parece que hay un solo motivo por el cual este jueves 4 de octubre hay que reventar las urnas. Para que para afuera la única lectura sea la verdad. Y lo hizo un radical. La única realidad es la verdad y la verdad es la realidad. Y lo dijo Juan Domingo Perón. Y sabés que es que la gente acompaña, que los trabajadores están conformes con su dirigente, que acá no arriamos ni en micro ni en ganado. No tienen patrón ni hay estancia. ¿Sabés lo que somos? Una banda de forajidos en el mejor de los sentidos, como lo diría un cuento chino, en el sentido de que nosotros construimos esto a partir de la amistad. Y cuando vos construís a partir de la amistad no hay quiebre que vaya, no hay agrupación que vaya, no hay color que vaya. ¿Ricardo? No, lo que dice Jorge Puchierto el jueves vamos a reventar la surna acompañando obviamente al Consejo Directivo de SUTEGVA, al Tano, a Gaby, a los compañeros que nos representan en cabeza nuestra lista, a los compañeros jóvenes. No prometemos nada, únicamente trabajo y compromiso. Querido Nasa, yo creo que el juez vamos a demostrar no solamente porque es importante la legislatura sino porque es importante los trabajadores de la legislatura gremiados a SUTEGVA. Muy bien. Compromiso. Convicción y compromiso. Ahora sumo dos palabras. Perfecto. Gustavo. Yo más que nada quisiera agradecer a todo el Consejo Directivo de nuestros sindicatos, a nuestros jóvenes, a nuestros chicos como le decimos nosotros tanto de la SU como de la SU y Blanca, a todos los compañeros por creer y confiar en nosotros y por eso creo que vamos a tener un buen respaldo y vamos a llegar a seguir siendo grandes SUTEGVA, y la legislatura. No tengas dudas. Yo quiero cerrar con una sola frase. Lamentablemente en el día de hoy nos dejó un delegado de Radio Ciudad, Fabián Juárez. Un saludo grande a la familia. Bueno, un día triste. También otro personal que tuvimos la suerte de conocerlo y de tener muchas luchas en la radio. Con él luchamos por el presentismo, por la nueva carrera, luchamos por traer las luces a la radio. Y bueno, se fue un pedazo de delegación de Radio Ciudad. Acompañamos el sentimiento de toda la familia. Nada más que decir, te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Chao.